Esta semana les tengo una sorpresa nuevamente. Me gusta traerles siempre algo importante e interesante. ¿Algo que le echamos a nuestros platos? ¿Un condimento? Bueno, los quiero invitar a que podamos juntos ver las propiedades y beneficios de algo que usted use en sus comidas. ¿A darle sabor? Bueno. Los espero a las 8 de la noche en OVM Radio. Y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube para que sigamos compartiendo toda esta maravillosa información que va a ser de su beneficio. Esta es Claudia Muñoz en su Bienestar Único. Muchas gracias.